¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video Pues nada, resulta que hay muchas, muchas noticias de K-Pop Así que decidí hacer un video super rápido para poder abarcar la mayoría de noticias más importantes y como más destacables de toda esta semana Porque la verdad es que hay mucha información sobre nuevos comebacks, sobre nuevos debuts, sobre dramas, sobre rumores, noticias de idols Así que sin más te invito a que te quedes en el siguiente video para que te enteres que es lo que está sucediendo con tus idols favoritos de K-Pop Pero antes de iniciar con el video te recuerdo que si tú quieres seguir enterándote de lo que sucede con tus idols favoritos de K-Pop Te suscribas a este canal, es bien fácil, acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, le picas y te suscribes, es totalmente gratis También te recuerdo que tengo un segundo canal donde acabo de hacer un reto de K-Pop Así que si tú lo quieres hacer conmigo, aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link Va a ser el primero para que vayas y te suscribas a ese canal y también hagas ese reto que yo hice Y pues nada, dicho esto, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy porque hay mucho chisme que desmenuzar La racha de éxito continúa para el grupo masculino BTS Pues a unas semanas de haber sido lanzado su nuevo álbum de larga duración titulado Wings El grupo ha concluido ya las actividades de promoción en Corea del Sur y ahora se ha anunciado una gira de conciertos por Japón Que daría inicio el día 8 de noviembre en Fukuoka, pasando por ciudades como Tokio, Nagoya y Osaka La agencia del grupo planea ofrecer un total de 8 reuniones para que el grupo promocione su más reciente álbum por el país del Sol Nacien Por otro lado, VIP ha hecho ya el lanzamiento de su segundo álbum completo titulado NOL El cual rápidamente se colocó entre los álbumes más populares de iTunes en países como Tailandia, Suiza y Hong Kong Este nuevo álbum lanzado por VIP se compone de 13 canciones Por otro lado, el grupo recibió el premio a Mejor Actor Coreano en la edición del 2016 para los MTV EMAS Por otro lado, el grupo masculino insignia de YG Entertainment Big Ben ha celebrado recientemente un concierto en el Tokio Dome de Japón Como parte de las actividades de su décimo aniversario Durante el evento, los idols interactuaron con sus fans y dedicaron a ellos algunas palabras emotivas y de agradecimiento Dos de los momentos más significativos de la noche fue cuando el integrante G-Dragon agradeció a sus fans y expresó su amor por el grupo Y también explicó qué fue lo que los motivó para seguir hasta este tiempo Por su lado, Teot agradeció a los fans por su apoyo y les dijo que posiblemente ese sería el último concierto en el que el idol estaría presente Haciendo referencia a su próximo enlistamiento al servicio militar obligatorio de dos años Recordemos que el tema del servicio militar de Teot ha entristecido mucho a sus fans Luego de que en pasadas fechas se anunció que Teot estaría en las filas policíacas de Corea el próximo año Todo esto como parte del servicio militar En noticias un poco más agradables, la agencia de entretenimiento YG Entertainment ha anunciado que dos de sus idols se encuentran en una relación amorosa Esta vez los involucrados son Min de Miss A y el solista G-Soul Una fuente cercana a la pareja confirmó la información y pidió apoyar a los jóvenes idols que iniciaron su relación luego de apoyarse para sus respectivos debuts Por otra parte, G-Soul mantiene una diferencia de edad de 3 años por encima de Min, quien actualmente se encuentra en sus 25 años Parece ser que la temporada de fin de año para los grupos de K-Pop será Japón Ya que C-En Blue también ha anunciado que llevará a cabo una gira de conciertos por aquel país Con el motivo de la celebración de su quinto aniversario desde su debut Pues recordemos que C-En Blue antes de debutar en Corea del Sur Ellos ya habían ganado gran popularidad en Japón Interpretando diferentes covers en inglés y cantando temas para uno que otro anime nippon Como parte de estas promociones en Japón, el grupo lanzó el pasado mes el álbum titulado Euporia Como un regalo a sus fans por el apoyo incondicional que han mostrado El grupo planea embarcarse en una gira por Japón Donde visitarán ciudades como Osaka, Nagoya, Hukouka y Tokio Además de que anteriormente han estado haciendo conciertos por China Se espera que para los próximos meses el grupo siga trabajando fuera de Corea Antes de anunciar algún nuevo lanzamiento En el mundo de los dramas, Juna, integrante de Girls' Generation Parece seguir siendo la favorita de los espectadores coreanos Pues recientemente el drama en el que participa Se ha colocado como el drama favorito de los fines de semana Al conseguir un 5.9% de audiencia Cantidad que al tratarse de un drama transmitido a través de una televisión de paga Es considerablemente alta Aún así, el drama se coloca como el drama más visto dentro de la franja horaria Para los fines de semana Incluyendo televisión pública Actualmente el drama se transmite los días viernes y sábados Algunas de las opiniones del público es que la historia los ha enganchado Y que la actuación de Juna ha mejorado mucho El grupo masculino Bay 1A4 ha decidido no quedarse atrás en esta temporada de Convex Y es que el grupo ha anunciado que hará su Convex con un nuevo álbum de larga duración Recordemos que la última vez que el grupo lanzó un álbum completo fue en el año 2015 Hace ya más de un año Aunque aún no se han revelado más detalles sobre este nuevo álbum Se sabe que está siendo producido bajo el mando del líder del grupo Jin Jung Además de que la canción principal fue compuesta también por él Por otro lado Jessica Jung, ex integrante de Girls' Generation Ha anunciado que no se quedará atrás y lanzará próximamente un nuevo álbum La agencia de Jessica no quiso dar más detalles Pero anunció que la Idol se encuentra trabajando en nuevas canciones Y por lo tanto ha cancelado la gira de reuniones Que se tenía planeada en ciudades como Singapur, Jakarta, Manila y Ho Chi Minh A pesar de que las entradas para los cuatro eventos se habían agotado A solo unas horas de haber sido puestas a la venta Coridel Entertainment, agencia de Jessica Anunció que dichos eventos se cancelaron por motivos de salud y trabajo de la Idol Esta decisión fue tomada para cuidar la salud de Jessica Y advirtió a los fans que pronto estarían dando más noticias Sobre el nuevo álbum que lanzará la Idol y nuevas fechas para las reuniones Y ya para finalizar con el video del día de hoy Les voy a mencionar algunos de los grupos que han hecho su comeback En las últimas semanas Blackpink quien decidió regresar con su segundo single titulado Square 2 Del cual se han liberado ya dos videos musicales Así como las versiones dance, los detrás de cámaras y los en vivos de ambas canciones Puedes checarlos a través del canal oficial del grupo BTOB Es otro grupo que ha hecho su dramático comeback Con el video musical para I Be Your Men Esta vez el grupo apuesta por un concepto más dramático Y ya pueden ver su video musical a través de YouTube De Calcomanie No sé si escuchen, pero bueno Vamos a decir que es De Calcomanie De Calcomanie es el nuevo video musical con el que el grupo femenino Mamamo hace su regreso a la escena musical coreana Mientras que como regalo para sus fans El grupo reveló un video musical para la canción Love You Too Kiyorin es otra de las idols que se suma a los comebacks de noviembre Pues luego de lanzar un single anticipando su nuevo álbum Kiyorin ha lanzado el video musical para Paradise Tema de promoción para su nuevo álbum en solitario Ti Amo es la canción con la que las chicas de Tiara Hacen un regreso especial para la temporada invernal Mientras que el grupo Big Tongue ha hecho ya su debut con la canción y video musical para I Am Fine Donde participa una de las integrantes del grupo A-Pink Y por último, pero no menos importante La canción que liberó Taeyong como sorpresa La integrante de Girls' Generation lanzó 11.11 y su video musical Mientras que hace algunas horas se reveló la versión acústica en vivo del tema Que puedes checar a través del canal oficial de SM Entertainment Y pues bueno chingús, hasta aquí el video del día de hoy Espero les hayan gustado todas estas noticias Algunas quizás ya las sabían, algunas no Traté de meter todos los regresos que hubo en esta última semana Así que pues nada, espero les guste Lo compartan con todos sus amigos Se suscriben al canal Y acá abajo en los comentarios quiero que me dejen su opinión acerca de cada una de las noticias También recuerden suscribirse Para que así Youtube les avise cada que yo sobre un nuevo video Recuerden pasar por mi segundo canal Porque he estado subiendo reacciones de K-Pop Opiniones de álbumes de K-Pop Y un reto que hice de K-Pop También recuerden que tengo redes sociales Aquí en la pantalla seguramente les aparecen Pero también en la caja de descripción van a estar todos los links Para que vayan y me sigan Y seguramente ahorita en la pantalla les están apareciendo Algunas recomendaciones de otros videos que he estado subiendo a este mismo canal Le picas y te lleva a esos videos Porque es una de las nuevas opciones que me dio Youtube Para que tú puedas ver todo el contenido que hay en el canal Y pues nada recuerda que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye